El Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración con el Museo Nacional de Arte, te invitan al curso gratuito Arte y Cultura en la Nueva España, en el que aprenderás sobre historia, pintura, escultura, arquitectura, teatro, música y cocina del periodo virreinal en México, con la participación de los máximos exponentes en la materia. Tendrás la oportunidad de visitar la colección de arte virreinal más importante en México, exhibida en las salas del Museo Nacional de Arte. Al finalizar el curso, contarás con la oportunidad de recibir una constancia con valor curricular. ¡Te esperamos!